¡Suscríbete al canal! 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 más, fíjese, nada más de regreso, pues ahí está el dato. En fin, vamos con otro asunto, a través de un audio que circula en redes sociales se escucha la voz del exgobernador Humberto Moreira hablando pues vaya, en contra del gobierno estatal en contra del gobernador, quien es su hermano. Digo nuevamente, de veras, bien agradecido pero muy, muy, muy agradecido el saludo de mi esposa, de mis hijos que están ahorita aquí conmigo y escucharon el mensaje y están todos muy contentos muy, muy agradecidos y luego sacaron ahí que si yo me voy con otro partido que me expulsan les contesté ahí a los del PRI al Alvarito para que le diga ahí al Suso dicho, que si me expulsan a mí en Coahuila expulsamos al PRI así, así de plano, que no cusquen al León que no estén jodiendo que se pongan a trabajar cerca de la gente a la que han despreciado todo este tiempo porque el gobernador ha despreciado a toda la gente humilde él nada más se la pasa ahí con los ricos ahí comiendo desayuna, caviar y champán todas las mañanas como dice la de abeja reina pero es un abejorro al lado ha regresado otra vez el cusquen a donde está pero bueno al tiempo mi amigo muchísimas gracias con mucho cariño de parte de mi familia y muchas bendiciones primer comentario cuando le dijo quieres conocerme yo si he sido el reportero le digo a ver si quítese la ropa para conocerlo este número dos eso de que yo no soy Humberto dice él no, ni yo soy Rubén yo no soy traidor como él yo soy de una sola palabra y soy derecho número tres el trato con la gente de él no es apropiado uno puede decirle que no estoy en contra de esto o lo otro pero eso de la gente está mal este hombre está ya ya mal y otro tema eso de juntar a los alcaldes para cerrar filas a las siete de la mañana que bueno por favor lo que tuvo que haber hecho era tratar bien a la gente del pueblo pero desde el primer día de su gobierno gente que se acercaba con necesidades gente que se acercaba con una receta médica con un niño en el hospital hay muchas anécdotas un señor un día en la plaza de armas estaba muy temprano esperando a que abrieran palacio abren palacio y ve que llega por el frente de la puerta principal el gobernador y se emocionó y se le acerca y le dice écheme la mano con mi hija está en el hospital y que quieres que te ayude pues una llamadita para que el director del hospital pues sepa que está mi hija ahí y hablándole al gobernador pues la va a atender más rápido y le dijo no no la va a atender como quiera le llame o no le llame y entonces el señor pues obviamente de un ejido de A de Saltillo se enojado le dijo usted no es Humberto se puso colorado se regresó y le faltó al respeto el señor lo gritoneó y el señor pues gente este bragada y todo le mentó la madre y ya pues bueno los de seguridad lo hicieron en un lado lo que quiero decir es que se ha echado mucha gente en contra por su forma tan grosera de tratar a los demás le quedan 11 meses nada más de gobierno y 5 meses y días para que de elección y no entiende o sea él se siente el todopoderoso va a citar a los alcaldes yo nomás hago una reflexión los alcaldes deben tener cuidado el próximo congreso local es el que va a aprobar o no aprobar sus cuentas públicas pues ahí está el audio le digo que circula en redes sociales lo puede usted escuchar está en nuestra página www.superchannel12.com ahí se encuentra y pues como lo veíamos en pantalla hace unos momentos será esto realmente una fractura entre hermanos o una maniobra política ya lo veremos con el paso de los días usted que opina comuníquese con nosotros 878-122-2222 hoy también se le preguntó al secretario de gobierno que opinaba sobre este tema y así fue como contestó donde él afirma que el actual gobernador desprecia a la gente pobre ya es grosera con ella y además lo cosa de que es traicionero ¿qué declaración o qué puede usted opinar sobre estas grabaciones que circulan hoy? pues estamos aquí en un evento para entregar equipo a las policías de nosotros a eso venimos cada vez el gobernador sigue fortaleciendo todo el equipamiento de seguridad todo lo que se necesite para combatir el crimen organizado es lo que estamos haciendo usted conoce a los dos ha trabajado con los dos ¿le merece alguna opinión? ¿no considera que se debe de minimizar una declaración de este tipo? vamos a entregar maletincitos de primer respondiente vamos a entregar chamarras para todos los compañeros de Fuerza Coahuila así como internales para que desarrollen un mejor trabajo hoy los números nos hablan yo les voy a decir un discurso de seguridad pero los números están a la vista de todo lo que se ha logrado en materia de seguridad ahí está pues se le preguntó pero dijo que iban a entregar maletincitos y algunos otros equipos para los elementos de Fuerza Coahuila quien sí opinó fue pues Armando Guadiana quien busca también una candidatura al gobierno del estado y es que ante el audio que circula en redes sociales donde presuntamente Humberto Moreira llama traidor a su hermano Rubén todavía gobernador el empresario Armando Guadiana comenta que estas acciones son un reflejo de la descomposición política de la entidad en este sentido Guadiana Tijerina expresó que en su momento él lo advirtió y lo que hoy habla Humberto Moreira es consecuencia del incesto político que construyeron Humberto y Rubén dice Coahuila es ejemplo nacional de impunidad corrupción y nepotismo gracias a esta familia no tenemos duda dice Rubén ha protegido por estos años a su hermano Humberto por eso desde hace cuatro años vengo pidiendo se separe del cargo y con ello se investiguen las corruptelas de la pasada y actual administración que sigue en la impunidad puntualizó Guadiana ahora vemos que los intereses políticos de los hermanos Moreira no coinciden y se comienzan a ver las fracturas y fricciones de poder Coahuila necesita gobernabilidad y acciones a favor del bien común no dos cómplices que se protegen entre sí expresó Guadiana Guadiana dijo que todo esto es preludio de la derrota del PRI en el 2017 derivado de los excesos traiciones saqueo al erario corruptelas inseguridad opacidad impunidad y represión que ha generado el PRI gobierno a través de los hermanos Humberto y Rubén Moreira son ya las 8 con 14 minutos y en más noticias le comento lo siguiente el secretario de gobierno Víctor Zamora pues minimizó le digo el posible espionaje telefónico en el caso de este audio del ex gobernador Humberto Moreira habló también del tema de la seguridad y dijo que la seguridad en Coahuila no está sostenida por alfileres Coahuila sigue trabajando en fortalecer todos los rubros de la lucha contra la inseguridad con diversas acciones y operativos que se realizan todos los días en las diferentes regiones del estado arrojando resultados importantes así lo aseguró Víctor Manuel Zamora Rodríguez secretario general de gobierno quien detalló que entre dichas acciones se encuentra el combate a posibles casos de espionaje telefónico así como en otros delitos fue firme al señalar que se trata de una seguridad real y no sostenida con alfileres ya que ese es el discurso que pretenden vender políticos que aspiran a contender en las elecciones del próximo año no está con alfileres que en noviembre lo cerramos con 15 homicidios no está con alfileres que ahorita llevamos 88 homicidios menos comparados con el año pasado que fue muy bajo del primero de enero al 21 de diciembre no está con alfileres eso es lo que pretende vender algunos candidatos no tienen que ofertar a la gente la seguridad no está con alfileres es lo que te estoy diciendo yo los números ahí están los ranchos energéticos llenos ahí van las carreteras ahorita llenas de con nacionales que eligen nuestra frontera a pesar de lo que se dice y de lo que se publica a veces ahí van los con nacionales hoy vamos a superar los 100 mil tras el registro como posible candidato independiente a la alcaldía de Lorenzo Menera cuyo hermano Daniel Menera está procesado por delincuencia organizada pidió a las autoridades electorales mayor atención ello ante la posibilidad de que se vean implicados recursos ilícitos provenientes del crimen organizado en las campañas políticas yo opino que debemos estar de ser muy cuidadosos muy cuidadosos para que no haya dinero del crimen organizado en las campañas o con los candidatos tenemos mucha pobreza política aquí los electores saben por qué votar lógicamente si ven que alguien está ligado a la lingüedad organizada o que tiene algún vínculo con algún familiar cercano la gente la gente no es tonta para Super Channel 12 Armando López Capetillo son ya las 8.17 hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información Paisano en los Estados Unidos no está solo si tus derechos fueron violados o eres víctima de abusos los diputados mexicanos te damos la mano con el programa Diputada Amiga Diputado Amigo ponte en contacto con nosotros llama al 1-855-219-3746 desde Estados Unidos y Canadá y en México al 0-1-800-849-9676 o entra a diputados.gob.amx Cámara de Diputados 63ª Legislatura porque el mundo necesita la voz de nuestra madre conviértete en su mensajero si estás ahí si abres tu corazón anda ve y haz lo que esté de tu parte en oración y en acciones comparte el amor de María distribuidora Julie le ofrece productos profesionales de belleza para peluquerías estéticas salas de belleza a mayoreo y menudeo y público en general distribuidora autorizado de Line2Ju Cosmetics distribuidora Julie le desea a usted y a su familia una feliz navidad y un bendecido año nuevo hoy y mañana últimos días de la gran venta navideña en gala diseño en muebles ahorre un 40% de descuento de contado en refrigeradores estufas y lavadoras o 18 meses para pagar con precios de oferta además un regalo en cada compra gala gala le da felicidad en delby valencia tenemos ofertas navideñas en toda la tienda desde un 20 hasta un 50% menos contamos con las mejores marcas río grande cuadra rangler cuernos chuecos y más botas vaqueras sombreros camisas también tenemos trajes vaqueros gorras accesorios ofertas hasta el 24 de diciembre no lo dudes más es en delby valencia estamos ubicados en hidalgo 515 en el centro de la ciudad gracias a toda la gente que se comunica en esta noche algunos de los mensajes que nos envían dicen están jugando al gato y al ratón ya lo sabe el secretario de gobernación de Coahuila Víctor Zamora algunos otros mensajes dice que les demos dice el derecho de réplica dice al fin el pueblo ya sabe que quieren fama los sinvergüenzas dice otra persona dice pongan el corrido de Moreira bueno pues ahí está dice para mí es pura propaganda política ya ve Trump tanto que echaba y aún así ganó ahora aquí quieren hacer lo mismo nos dice esta persona gracias a quienes se comunican desde Houston desde Monclova también muchísimas gracias en Allende y la familia Salazar Monterrey en Igual Paz muchas muchas gracias a todos continuamos con más noticias más información le comento que Alejandro González consejero ciudadano del Instituto Electoral de Coahuila dijo que continúan promoviendo el voto en el extranjero en rueda de prensa el consejero ciudadano del Instituto Electoral de Coahuila Alejandro González Estrada dio a conocer que se vienen recorriendo los diferentes municipios de la entidad para promover el voto de los coahuilenses en el extranjero en la jornada de elección del próximo año el proceso empezará antes bueno es importante las fechas miren para la votación se entregarán los votos de manera se enviarán los votos antes de la elección y se recuperarán hasta el día 3 de junio y el 4 de junio se hará una mesa especial en Saltillo en donde se van a computar esos votos es un proceso que por el tiempo de traslado se iniciará antes de la elección es importante decirles que la fecha para registrarse como coahuilense desde el extranjero terminará desde México si alguien lo quisiera hacer desde aquí digamos que alguien viniera de visita a México y tuviera la interés de sacar su credencial aquí lo podrán hacer hasta el 15 de enero pero desde el extranjero la fecha es el 15 de marzo el funcionario del INE explicó que será en marzo del próximo año cuando se conocerá cuántos coahuilenses en el extranjero habrán de votar a los cuales se les enviará la boleta para que puedan emitir su voto vía correo ya una vez que tengamos nosotros la lista de quienes se registraron se establecerán los tiempos para el envío de la boleta el envío de el de regreso de la boleta y el cómputo esto será posterior al día 27 de marzo por qué razón el 27 de marzo es cuando concluimos el registro de candidatos y en esa fecha ya podremos determinar cómo se enterará la boleta se elaborarán las boletas y se enviarán al extranjero con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara bueno en más noticias le comento que con una inversión de 100 millones de pesos atención Ferromex aprobó el proyecto de construcción de un puente vehicular sobre las vías del tren por ahí en el bulevar república Ferromex aprobó la construcción de un puente vehicular sobre las vías del tren en el bulevar república por lo que ahora el proyecto ejecutivo que fue elaborado por el municipio será revisado para su valoración y posibles modificaciones así lo informó vía telefónica desde la Ciudad de México el presidente municipal de Piedras Negras Fernando Purón Johnston tras reunirse con directivos de la empresa quienes le dieron a conocer la decisión del consejo de administración estableció que se trata de una obra bianual con participación de la empresa municipio y gobierno del estado en donde se estima una inversión de al menos 100 millones de pesos aunque el monto podría variar Purón Johnson añadió que es un puente de más de 600 metros de longitud con cierta complejidad porque requerirá una curva en la parte superior además de otras valoraciones que se tienen que contemplar señaló que también aprovechó la reunión con Ferromex en la capital del país para plantear el tema del cruce en el Apenitas sin embargo la prioridad es el puente en el Boulevard República ya me urge que se mueva esto para empezar a ejercer a licitar como una obra para el año que entra pues bueno el proyecto está terminado pero seguramente va a sufrir algunas algunas modificaciones espero que no sean muchas creo que no y ya una vez que esté eso acordado vamos a a someter ese acuerdo a Cabildo de cómo de cómo se va a construir de todo eso con qué con cómo se va a financiar todo eso y luego ya este se genera un proceso de licitación lo que les quiero decir es que se reunió el consejo de administración de Ferromex y se aprobó ya por parte de ellos no es la única aprobación que se requiere para un proyecto de esta naturaleza pero ya ya hay el visto bueno de de parte de ellos y hay también una partida presupuestal importante de de varios millones de pesos que portarían ellos para eh la construcción sería un proyecto que yo iniciaría y que se terminaría en el en el siguiente periodo por la naturaleza de la obra ¿no? los tiempos de licitación ser una licitación pública nacional también es una obra de mucho dinero entonces brinca a un esquema nacional y eso lleva más días de licitación para Super Channel 12 Armando López Capetillo una mujer denunció haber sido asaltada por un grupo de sujetos armados quienes dijo la despojaron de dos vehículos y otros aparatos electrónicos esta situación este hecho ocurrió en su vivienda un grupo armado de pistoleros asaltó a una mujer de 51 años de edad dentro de su domicilio ubicado en la colonia San Ramón y se llevó su unidad nitro de reciente modelo teléfonos celulares y unas tablets Juana Navarro Monsiváis de 51 años de edad con domicilio en la calle 20 de noviembre 107 de la colonia antes mencionada solicitó la presencia de las autoridades policíacas al lugar donde se registraron los hechos explicó a la policía que al escuchar ruidos en el patio de su casa salió y dos personas encapuchadas la metieron al domicilio mientras que otros más se colocaron capuchas se metieron por la parte alta de su casa y la amarraron a un silla y le cubrieron la boca posteriormente los sujetos lo obligaron a la mujer a entregar la unidad nitro color azul y los documentos de la misma para posteriormente darse a la fuga con imágenes información para Superchannel 12 Armando Valdés y elementos de fuerza Coahuila recibieron equipo por parte de la secretaria de gobierno de Coahuila el secretario de gobierno Víctor Zamora encabezó la entrega de equipo de elementos de fuerza Coahuila durante un evento realizado en el edificio de seguridad pública entre el equipo entregado sobresale ropa invernal e impermeables pues estamos aquí en un evento para entregar equipo a las policías de nosotros a eso venimos cada vez el gobernador sigue fortaleciendo todo el equipamiento de seguridad todo lo que se necesite para combatir el crimen organizado eso es lo que estamos haciendo ahorita vamos a entregar maletincitos de primer respondiente vamos a entregar chamarras para todos los compañeros de fuerza Coahuila así como impermeables para que desarrollen un mejor trabajo hoy los números nos hablan yo les pude decir un discurso de seguridad pero los números están a la vista de todo lo que se ha logrado en materia de seguridad Zamora Rodríguez anunció que el próximo año se realizará una inversión de más de 40 millones de pesos con el fin de mejorar la capacitación y el equipo con el que cuenta la agrupación Fuerza Coahuila el año el año que viene el año que viene contrario a lo que se estila en la política mexicana o en los gobiernos de México este gobierno de Romero Moreira tendrá una inversión muy importante en materia de seguridad pudiéramos decir que ya para qué si ya es el último año y ya nos vamos sin embargo a mí ya me instruyó para que empiece a hacer la preparación para una licitación de gran equipo para Fuerza Coahuila y para la Policía Investigadora consistente en mucha capacitación más vehículos más armamento más equipo ¿de cuánto será la inversión? no tengo el monto lo que sí te puedo decir que superará los 40 millones de pesos con imágenes de Víctor Falcón para Super Channel 12 Dariela Macías el despachador de una gasolinera fue arrollado por un automovilista que se dio a la fuga los hechos se registraron en la esquina de Anahuac y 16 de septiembre el despachador de una gasolinera Abelardo Pineda Floriano fue arrollado por una conductora que se dio a la fuga en hechos ocurridos en la estación de servicio ubicada en las calles de Anahuac y Avenida 16 de septiembre el oficial de policía José González informa sobre los hechos así es ya que nos percatamos donde nos encontramos una persona tirada donde una persona que venía a echar el combustible la gasolina repentinamente creo que perdió el control y por ahí le dio un golpe a la persona esta un despachador de nombre Abelardo Pineda Floriano de 32 años ¿Cuándo son las lesiones de esta ciudad? No, como quiera se llevó a la persona aquí al seguro social para atenderlo a ver qué tipo lesiones tiene ¿Y fue el responsable? Sí, siempre es así se fue la persona creo que era una mujer una persona desconocemos los datos de ella ya que están checando por ahí las cámaras José González para Superchannel 12 Armando Valdés 8 con 29 minutos a ver si podemos ver nuevamente el momento en el que pues el automovilista golpea ¿no? al despachador que cae de espalda probablemente pues se sofocó o algo pasó pero bueno no fue arrollado completamente pero vea espalda vamos para abajo lamentable pero bueno ya todavía todavía ahí se quedó el automovilista le pusieron gasolina y se fue y se fue pero bueno pues ahí está vea nunca lo vio porque estaba distraído en el celular las 8 con 30 minutos es momento de hacer una pausa enseguida volvemos con más noticias en Telezócalo Nocturno 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 ¡Suscríbete al canal! Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar, cuando de pronto... ¡Surge el ogro! ¡Ah, sí, el ogro! Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso aparece la legión que cuidaba la bahía. Y provoquen con sus poderes una bola gigante para que el bote se paga. Que no te cuenten, cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Soy su amigo, Poncho Nevarez. Desde nuestra casa y nuestro distrito, les deseo una feliz Navidad y Happy Hanukkah. Sabemos que en esta época de Dios, familia y fe, es importante cubrirnos con el manto de amor y cariño y bondad que ofrecen estos días. Sin embargo, les deseo eso hoy, mañana y cada día. Les deseo un feliz Año Nuevo de parte de Rosy, Renata, Romina y Ponchito. Gracias. Este es el rostro de muchos lugares en el mundo. Y este es el rostro de millones de mexicanos. Porque aquí la adversidad no nos quita ni el sueño, ni la risa. Porque tenemos principios y valores. Porque nos echamos la mano y sabemos dar un abrazo. Por el amor a nuestra patria y a nuestra familia. Porque cuando estamos unidos, nadie nos gana. Por eso hoy, más que nunca, lo bueno cuenta. Y cuenta mucho. Gobierno de la República. En Intex y GM Hogar contamos con una gran variedad de muebles para tu hogar. Además, diseñamos y fabricamos los muebles para tu espacio y a tu gusto. Conoce nuestra gran variedad de productos de decoración de interior y exterior para tu casa o negocio. Visítanos en Facebook como Intex Piedras Negras o llámanos al 127-0830. Ven a Intex, GM Hogar, trae tu idea y aquí te la hacemos realidad. Vamos con más información en esta noche. Le comento que dos accidentes automovilísticos se registraron en carreteras del condado de Maverick a causa de la neblina, la densa neblina que había esta madrugada y esta mañana. La neblina y el clima húmedo influyeron como causa de dos accidentes carreteros ocurridos durante la madrugada de este jueves. Además de que los conductores involucrados maniobraban a velocidad por encima de la establecida, uno de los accidentes se registró sobre el camino antiguo que conduce a Ubalde y se vio involucrada una mujer de nombre Silvia Nicole Guerra, de 38 años de edad, conductora de una pick-up Chevrolet 1999. El vehículo terminó adentro de un canal luego de que la persona perdió el control del volante, se salió de la carpeta asfáltica y por fortuna no volcó. El otro percance lo provocó Julián Ibarra, chofer de una unidad Chevrolet Equinox 2007, en la que viajaba sobre la carretera 57 cruce con el Loop 481. Este hombre aseguró que repentinamente perdió el control de la dirección, salió de la carretera y terminó chocando contra la cerca de alambre del rancho Picasso. Ninguna de las personas dijo haber sufrido lesiones como para ser transportada a hospital alguno, dijo la autoridad que hace lo conducente para afincar la responsabilidad en cada hecho. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Bueno, y le comento que finalmente el banco de sangre de esta ciudad ya cuenta con una máquina que estaban esperando desde hace años. La información la da a conocer Silvia Valles. La directora del banco de sangre, Silvia Valles, informó que gracias a las gestiones hechas por el patronato a lo largo de estos últimos meses, por fin ya se cuenta en el banco con la máquina centrífuga refrigerada que se requería para obtener todos los componentes de la sangre. Indicó que otra de las grandes ventajas que permitirá contar con este moderno equipo es evitar que pacientes tengan que ir a otras ciudades para conseguir sus plaquetas. Sí, gracias a Dios, ya por después de muchos años de gestión y con el apoyo del patronato del banco de sangre donde está la señora Finita Chavarría que nos apoyó bastante para poder lograr tener este equipo que es una centrífuga refrigerada que todavía apenas llegó, todavía no está puesta en funciones pero nos va a permitir obtener todos los componentes de la sangre que son plasma, plaquetas, que precipitados y concentrados para poder atender a los pacientes. Ahorita un paciente que requiere plaquetas se tiene que trasladar a otra ciudad. Con este equipo ya vamos a poder atender aquí a todos los pacientes. Es una muy buena noticia. Consolida, ¿no?, este tipo de aparatos salvantes. Sí, ya era lo único que nos faltaba para poder consolidarnos y poder tener el trámite ante Cofepris Federal y la licencia sanitaria como banco de sangre y poder estar ya completos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Vamos en este momento con Ricardo Bueno. Se encuentra en algún punto de la ciudad con los chicos de Dinámica, si no me equivoco. Están entregando ya algunas de las colchas. Vamos con Ricardo. Adelante, Ricardo. Dariela, ¿qué tal? Muy buenas noches. En estos momentos nos encontramos aquí sobre la colonia de los presidentes, donde estamos regalando a aquella persona que lo requiera cobertores y para ellos se encuentra conmigo, Miguel Ramos, mejor conocido como El Tachi, para que nos dé a conocer más de esta actividad. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y a todo el auditorio del noticiero Super Channel 12. Nos encontramos con la campaña de Dinámica 94.5, Piedras Negras Sin Frío, que el día de hoy, bueno, desde el día de ayer empezamos con la entrega de los cobertores, colchas y ropa para el frío, que gracias a la gente de Piedras Negras que sigue la estación y que donó, que gracias a su solidaridad y a su buena acción de donar cobertores, cobijas, ropa para el frío, gracias a todos los patrocinadores que participaron, gracias, por ejemplo, a la Facultad de Contraduría y Administración de la UAC, a Gasco, entre muchos otros patrocinadores y también la gente que se reportó. Muchas gracias, pues ahorita estamos ya, Ricardo, entregando los cobertores, como bien lo mencionas, en la corona presidenta, y pues agradecemos la ayuda de todos los migoapertenses y estamos ahorita en este momento en la entrega. Y bien, Dariela, pues también aprovechamos las cámaras de Super Channel 12 para aquella persona que diga, estamos viendo el noticiero y nos hace falta realmente un cobertor, bueno, pues que nos los haga saber y se lo haremos llegar hasta sus hogares, ¿verdad? Así es, la verdad, estamos abiertos, también si tú quieres proponer una colonia, como lo dice Ricardo, o si quieres todavía donar todo el tiempo, no hay ningún problema, sabemos que los fríos de Piedras Negras pegan mucho, Ricardo, y la verdad, tratamos de buscar colonias como esta y casas donde realmente necesiten un cobertor. Deja tú la cena, Ricardo, cómo mitigar el frío, que es lo más importante, y gracias a toda la gente de Piedras Negras que se solidarizó con esta campaña, Piedras Negras Sin Frío, que esperamos que no sea la última vez que ayudemos a la gente de Piedras Negras. Así es, y bueno, pues aquí vamos a andar, Dariela, entregando estos cobertores para aquella persona que realmente lo requiera, y pues nos mostramos aquí para que vea la gente, los cobertores que nos donó la gente, y bueno, pues aquí también tengo a Leo Valdés. Leo, agradecer también a las personas que apoyaron esta actividad. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches, ahí un poquito enfermo y con hipo, pero muy buenas noches a la audiencia de Super Channel 12, aquí agradeciendo a las personas que apoyaron con sus cobertores, con ropa, de hecho, aquí tengo ropa, y vamos a estar haciendo ahí, en algunas colonias, dejar esta ropa para que las personas no pasen el frío, y pues pasen una Navidad o Navidad sin frío, ¿no? Muy bien. Bien, Dariela, pues todo esto que tenemos aquí para la gente que lo requiera, así que bueno, pues estamos abiertos también para aquellas personas que digan, realmente aquí hay la necesidad, o yo conozco a una persona que tenga la necesidad, lo hagan saber, y bueno, pues acudiremos a esa colonia, a esa casa donde haga falta. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias, y que les vaya muy bien en su recorrido. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches, ahí está la información con Ricardo Bueno. Y bueno, el tesorero municipal Ignacio Guajardo dijo que la nueva aseguradora del municipio ofrece mejores condiciones a menor costo. General de Seguros, la nueva compañía contratada para ofrecer el seguro contra desastres naturales, ofrece al municipio mejores condiciones y al contribuyente le garantiza obtener la misma cobertura que los tres años previos. Ignacio Guajardo Galindo, tesorero municipal, informó lo anterior al señalar que la propuesta de la anterior aseguradora, Grupo Nacional Provincial, era un menor monto de cobertura, eliminar los daños a terceros y un costo de póliza superior. En contraparte, la nueva compañía le permitirá a la administración lograr un ahorro estimado en más de 2.5 millones de pesos, sin afectar en nada la cobertura al contribuyente que requiera hacer efectivo el seguro. Guajardo Galindo destacó también que General de Seguros tomó muy en cuenta las obras hidrológicas realizadas en la presente administración para hacer el ofrecimiento que a final de cuentas fue aprobado por el Cabildo. Aclaró que si bien GNP ya no será la aseguradora a partir del 2017, su póliza actual sigue vigente y concluye hasta el último día del presente año. Mantener el monto de cobertura que GNP vino ofreciendo los últimos tres años y que en esta ocasión GNP disminuyó el monto de cobertura de 90 mil a 72 mil pesos con un costo por póliza por arriba de lo que ofrecía General de Seguros. Y estos dos aspectos fueron elementos de decisión que el Cabildo tomó a la propuesta que el alcalde hizo de que fue el Cabildo quien eligiera la mejor opción para que este municipio continúe con este programa que ha sido de una gran aceptación por la ciudadanía porque sabe que al pagar su seguro, que es una obligación que la ley señala al pagar su predial implícitamente va a un beneficio de cobertura para daños por incendio o daños por desastres naturales. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. El secretario de Gobierno, Víctor Zamora, dijo no estar de acuerdo con la orden del juez de regresar el FIAT notarial a Alejo González. Luego de que el Tribunal Colegiado de Saltillo ordenó a la Secretaría General de Gobierno y a la Dirección de Notarías la restitución del FIAT notarial al abogado Alejo Saucedo, el cual fuera suspendido como fedatario desde el pasado 9 de enero del 2015, el secretario de Gobierno, Víctor Zamora, dijo estar en desacuerdo con la orden emitida por el juez. No la comparto, pero la respeto porque es una autoridad judicial. No la comparto. ¿Te trae que reinstalarla? No la comparto. Yo he dado de baja, he dado de baja notarios, que las irregularidades están a la vista y muy evidentes. Alguien que despoja a la familia falsificando una firma de una persona que ya falleció. No comparto yo algunas situaciones, pero la respeto. ¿Le queda algún recurso al gobierno de Boguila a pelar? Ya lo que tengamos que decir, ya lo hicimos y lo estamos haciendo. Ahorita tenemos algunos notarios que le retiramos del FIAT, que se fueron en paro, que se les negó, que se fueron a revisión a ellos y estamos esperando la resolución. Con imágenes de Víctor Falcón para Super Channel 12, Dariela Macías. Y en otro asunto, informarle que hoy se llevó a cabo el super sorteo Zócalo. La buena noticia es que el automóvil se quedó aquí en Piedras Negras. Pero se quedó en Piedras Negras el seño. El coche se quedó en Piedras Negras. Como cada año, miles de fieles lectores del rotativo con mayor circulación en el estado celebraron el super sorteo que realizó periódico Zócalo Piedras Negras, donde al igual que en otros años, el primer premio era un automóvil último modelo. Ante directivos del rotativo, invitados, lectores y del inspector de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Roaro Marín, quien dio fe de que todo se diera como lo establece la ley, es como dio inicio un sorteo más. Listos, puestos y armados con todo el tema del sorteo. La tómbola que contenía más de 100 mil boletos, comenzó a girar hasta que se sacó el nombre del ganador, que en este caso fue Marco Antonio Perales, el terco, quien con más de 35 años de lector, agradeció el ser el ganador del automóvil último modelo. Muy bueno, oiga, pues está emocionadísimo, trae el nudo en la garganta ahí, hombre. Sí, sí, todavía no lo puedo yo creer. ¿Cómo no? Pues muy agradecido que todavía estoy asimilando esta noticia. Don Marco, le esperamos en periódico Zócalo, véngase por el coche. Sí, claro que sí, con todo gusto, ¿cómo no? Por ahí estaremos, este, y por ahí, este, con todo gusto. Y muchas gracias. Don Marco, ¿cuántos boletos metió la ánfora? Yo soy suscriptor de Zócalo con más de 35 años y tengo suscripción anual. Estuvieron alrededor, pues todos que se fueron juntando, fueron alrededor de 70 boletos y de esta manera, pues me estoy enterando que uno de ellos fue el afortunado. Otros ganadores fueron Graciela Yolanda Certuche Vara de Piedras Negras, quien se llevó la recámara, y Cristian Roberto López de Ciudad Acuña, ganador de la sala de dos piezas. Además, se entregaron cinco suscripciones por seis meses. Al término del sorteo, el inspector de la Secretaría de Gobernación, Gerardo Roaro Marín, detalló que todo se realizó bajo su supervisión y sin contratiempos. Por supuesto, en apego a la mecánica del permiso, es lo que vigilamos que se cumpla estrictamente los términos y condiciones del permiso vigente. ¿Cuáles serán ahora las condiciones para que los ganadores puedan reclamar sus premios? Claro, tienen ellos el permisionario, un plazo de 20 días hábiles a partir del día de hoy del sorteo para entregar los premios consistentes en el automóvil y los premios menores, que son los anexos. Inspector, su presencia le da la certeza, ¿no?, a los suscriptores que participaron que esto sucedió dentro del dólar. Sí, por supuesto, siempre bajo la estricta vigilancia y observancia del permiso que otorga la Secretaría de Gobernación a los permisionarios que lo consiguen. Por su parte, el director editorial del periódico Zócalo, Francisco Liñán Delgadillo, agradeció la excelente respuesta que una vez más tuvieron los lectores de Zócalo y los invitó a estar pendientes de más sorpresas que les tiene preparadas la familia Juaristi para el 2017. Así es, más de 120 mil boletos se depositaron en este sorteo, súper sorteo Zócalo 2016. La gente respondió muy bien, de todas las regiones, Carbonífera, Sabinas, Palau, Rosita, Musquis, también de Acuña, de Jiménez, del Río, de Igual Paz, de San Antonio y de aquí de Piedras Negras. Cinco manantiales también. Mucha gente vino a depositar sus boletos y pues no hay más que agradecerle a toda la gente que confía en Zócalo, que todos los días hace posible que este gran proyecto de la familia Juaristi siga adelante, que nos lea todos los días y también agradecerle para el próximo año 2017. Vienen más sorpresas, viene otro súper sorteo, ya en su momento se darán todos los detalles, pero no hay más que agradecer a la gente esta respuesta que nos dio. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Una pausa y enseguida volvemos con más noticias. Gracias por ver el video. Contestar toma solo un instante. Un accidente puede ocurrir aún más rápido. No arruines tu vida ni la de los demás. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. El municipio de Piedras Negras y el sistema municipal de aguas y saneamiento trabajan en la construcción de la tercera planta potabilizadora de agua de la ciudad, obra que garantizará el abasto del vital líquido a los habitantes de esta frontera durante los próximos 40 años. Esta instalación estratégica, que contará con lo último en tecnología, se edifica con una inversión de 135 millones de pesos para satisfacer el servicio de los neuropetenses, además de propiciar el crecimiento y desarrollo habitacional comercial e industrial de Piedras Negras. La Navidad llegó a Amablería Valdez. Seguimos con nuestros precios de contado a 12 meses sin intereses en tus compras a crédito. Contamos con planes separados a 6 meses sin intereses. Y aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, incluyendo crédito Fornacot y crédito directo. Mueblería Valdez, amueblando tu casa al mejor precio. 8 con 49 minutos, 8.49. Bueno, comentarle en más noticias que el vocero de la diócesis de Piedras Negras dio a conocer los horarios de las misas para Navidad, los horarios de las parroquias y las capillas también. El padre Juan Armando Renovato López declaró que puntualmente cada uno de los párrocos envió al área de comunicación social de la diócesis los horarios de las misas que se celebrarán el sábado 24 para que la feligresía acuda al templo que mejor se le acomode. Indicó que las misas consideradas de Navidad se oficiarán desde las 6 de la tarde la más temprana hasta las 10 de la noche, que es el horario más tarde. A las 6 de la tarde tendremos la misa de Nochebuena en Catedral, a las 7 de la tarde en los siguientes templos parroquiales, Sagrada Familia, Sagrado Corazón de Jesús en la Colonia Bravo, en la parroquia de Cristo Rey y en la nueva parroquia ya para ese día de Nuestra Señora del Carmen. También habrá misa a las 7 de la tarde en la Capilla de San Pablo, en la Colonia Montes. A las 8 de la noche tiene la misa la parroquia de Nuestra Señora de San Juan, la rectoría de San Martín de Porres en la Colonia Jarol Pape, la parroquia del Pet Pet Socorro y la rectoría de Fátima en la Colonia 28 de Junio. Finalmente a las 10 de la noche lo tendrán las parroquias de San Antonio de Padua y Sagrado Corazón, estas en Villa de Fuente. Ojalá que cada uno de nosotros podamos acoplarnos a la celebración que más se nos acomode, podamos estar celebrando este momento especial de nuestra fe. Celebramos que Cristo viene, que Cristo nace y qué mejor que hacerlo en la celebración de la Santa Misa de este día. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. En más noticias le comento lo siguiente, Alejandro Margalli Olvera, quien contaba con orden de aprehensión, fue detenido cuando intentaba cruzar a los Estados Unidos por el puente internacional número 2. Agentes de aduana y protección fronteriza detuvieron a un hombre que contaba con una orden judicial de arresto porque está relacionado a un robo en la ciudad de Dallas, Texas. Se trata de Alejandro Margalli Olvera, quien a través del puente internacional 2 pretendía cruzar a Estados Unidos tras regresar de Piedras Negras, Coahuila. Cuando llegó a la garita de inspección, el agente del CBP verificó sus datos en el sistema, pero este detectó que una autoridad en la citada ciudad lo estaba requiriendo para que responda por el citado delito. Debido a ello, fue puesto bajo custodia y posteriormente lo entregaron a oficiales del sheriff, quienes lo trasladaron a la cárcel del condado, donde está en espera de ser procesado. Según el jefe policial, al menos unas 10 personas en lo que va del mes son las que se han detectado en los puentes internacionales. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Ya, cómo hay de estos vecinos, pero para que vean lo que les puede pasar, Alejandro, no Pablo Ramírez García, fue detenido por la policía municipal, luego de ponchar las llantas de varios vehículos de personas que se encontraban en la iglesia. Elementos de seguridad preventiva municipal hicieron la detención de Pablo Ramírez García, quien le ponchó varias llantas a miembros de una iglesia ubicada en la calle Donbella, debido a que se estacionaron cerca de su domicilio. El agente investigador del Ministerio Público, Alejandro León, informa sobre la situación. Así es, elementos de una corporación policíaca de este municipio pusieron a exposición de esta representación social a una persona del sexo masculino, quien aparece como que participó en unos hechos que se considera el delito de daños, por lo cual esta representación social inició lo que es el inicio de la carpeta de investigación, la cual se estará integrando en el término de ley y en el cual se resolverá la situación jurídica del mismo. Así mismo estamos esperando que acuden lo que es las personas afectadas a fin de presentar su denuncio de creya correspondiente. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. Pero ¿en qué les afecta? Digo yo, ¿en qué les afecta tan temprano a veces? Y ya andan de verdad, qué bárbaros. Si usted no quiere que se estacionen en su casa, quien sea, la iglesia que sea, pague, vaya a pagar a la tesorería y pague su raya amarilla y pinte su raya amarilla, pero vaya y pague, no se comporte de esta manera porque puede terminar también en la cárcel y aquellas personas a las que les hayan amenazado de hacer algo así o les hayan hecho algo así, inmediatamente llame a la policía al 911 al número de emergencias o al 066 para que se tome la autoridad, cartas en el asunto, porque si su vecino no ha pagado en tesorería y no ha pagado su raya amarilla, entonces no tiene por qué molestarle a usted sobre dónde estacionar los vehículos. Y en otro asunto, comentarle que un motociclista cayó de su caballo de acero al ponerse nervioso porque fue alcanzado por varios perros. Hoy los perros andaban muy inquietos. Jesús Iván García de Luna, de 23 años, fue atacado por un grupo de perros en la calle Santo Tomás, Independencia, en la colonia Hidalgo. El afectado dijo que el circular en su motocicleta fue atacado por los animales que le obligaron a caerse y a golpearse. La vez que venía la motocicleta y de repente me atacaron como cinco perros a la misma vez. Y como la moto me estaba fallando, ya no quiso funcionar y me agarraron todos. Pero me atacaron varios, pero nomás uno se enganchó de mi pierna. ¿Cuántos perros eran? Eran como cinco, diferentes tamaños. ¿A dónde ibas? Yo iba al trabajo, fui aquí a Lox a comprar un café y también el café me lo tumbaron. ¿También? Sí. ¿Son los perros que andaban aquí en la calle o...? Sí, son perros de aquí, de aquí, de un loquito que está aquí. Y tienen una hermana, pero no, no salen. ¿Vives aquí tú cerca o...? No, yo vivo en el Mundo Nuevo. ¿Para quién trabajas? Trabajo aquí en la refaccionaria. ¿Dónde te mordió? ¿En qué pierna? En esta pierna, en la pierna derecha. ¿Cuál es tu nombre? Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Y le digo que andaban muy inquietos porque en otro caso, también otro motociclista se cayó, derrapó al sacarle la vuelta a algunos perros que se le atravesaron. Un motociclista sufrió lesiones diversas después de que cayera cuando se le atravesaron unos perros. El lesionado Armando Coronado Moreno iba sobre la calle Guanacaste con la motocicleta cuando se le atravesó el cano y por sacarle la vuelta derrapó. Como consecuencia de la caída, sufrió varias lesiones, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar. Después de su atención, fue enviado al Hospital General Salvador Chavarría, donde que ha internado unas horas para posteriormente darlo de alta. Elementos de seguridad preventiva municipal, acudieron a tomar conocimiento de este accidente. Con imágenes de Emanuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés. ¿Ten más información? Bueno, pues vamos con el pronóstico del tiempo. Le adelanto, si usted va y golpase en esta noche, están llenos los puentes internacionales en este momento. ¿Los podemos poner? ¿Los podemos poner los puentes? Porque mucha gente está preguntando por los puentes, si es que ya son días previos a Nochebuena, Navidad. Hay que ir a hacer algunas compras, Puente 1 está lleno. Pero le digo, Puente 1 va rápido, va ágil la revisión en la aduana. Vamos al puente número 2. Ahí está, está lleno el Puente 1. Vamos al Puente Internacional número 2. Vamos a mandarle un saludo a Lalo, que está aprendiendo ahí arriba en Máster. Por si usted dice, ¿qué está pasando? Bueno, pues aquí andamos todavía aprendiendo ahí arriba en Máster. Lleno, Puente 2. 45 minutos, tal vez. No sé, alguien que ande por ahí, a lo mejor está hace menos tiempo. Pero sí, algunos 40, 45 minutos por el Puente 2. Puente 1 está lleno en este instante. 8.57, ahora sí, vámonos con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. 8.57, 8.58 ya, 17 grados la temperatura para esta noche, 12 grados como mínima. Mañana viernes, 20% de probabilidad de que llueva, 19 grados como máxima mínima de 14. El sábado, 24, Nochebuena, 22 grados como máxima sin probabilidad de lluvia. La mínima en los 17 grados, el domingo 25 de diciembre, 25 grados como máxima mínima de 15.20% de probabilidad de que llueva. El lunes, 21 como máxima mínima de 14.20% de probabilidad de lluvia. El pronóstico para los próximos cinco días. El pronóstico para los próximos cinco días. Se esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz y a las 8 de la noche. Usted y yo tenemos una cita con la información. Mañana a las 8 nos vemos. Si Dios quiere, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!